Tras el posible combate entre Julio César Chávez Jr. y Sergio Maravilla Martínez, el argentino no se guardó nada en contra de Chávez Jr. luego de que éste publicara dedicatorias hacia el mexicano donde prácticamente lo llamó payaso. Tú me desafiaste, tú hablaste diciendo que me dejarías lisiado, tú pediste 168 libras, tú subes videos vergonzosos haciendo payasadas. ¡Qué vergüenza sentirás al mirarte el espejo, Junior! ¡Qué vergüenza! Fue el primer mensaje que publicó Maravilla en Twitter. Hasta ahora falta ver si Chávez Jr. le contestará al argentino y falta ver de qué manera lo hará. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.